Bueno, hace mucho no hago videos, pero hace mucho 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 porque la batería estaba molestando, estaba sin cámara y estuve en otras cosas la verdad, estoy en casa nueva, espacio nuevo y vamos para un sitio que verán ahora más adelante por ahí les dejaré recortes y nada, vuelvo con los videos y seguimos caminando hacia la garganza y ya lo, ya pasamos a llegar, ya pasamos a llegar a llegar ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el día previo a la primera carrera, estoy acá en un hotel, un bonito hotel y por acá estamos todos concentrados, estamos preparándonos para lo que es el evento modelo, el evento modelo es este mapita de aquí, que es un mapa a escala de la zona con baliza y todo para nosotros reconocer el área y ya, así empieza el suramericano en Brasil, primer día miércoles, la primera carrera es mañana, mañana estará en Ciudad del Este, por ahí les estaré subiendo imágenes y nada, vamos a darle. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Añáñá! Y así se encuentran las balizas, yo no sé por qué se enreda, ¡Ferico! ¡Ah, Ferico! pero que es esto bueno y esto fue el evento modelo de la carrera media volví piernas destrozadas vegetación pesada creo que la carrera va a estar muy muy complicada y nada ahora a descansar vamos a ver si vamos a la Trifrontera y mañana relevos en Ciudad del Este chau